Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero bueno, vamos también a presentarle, para que usted más o menos haga una especie de historia, ¿cuáles son los narcos más importantes que han sido detenidos o han muerto desde el gobierno de Felipe Calderón hasta la fecha? Estos son los principales campos detenidos o muertos desde el gobierno de Felipe Calderón a la fecha. Sandra Ávila, la reina del Pacífico, fue detenida en septiembre del 2007 en las inmediaciones de un centro comercial al sur de la Ciudad de México. La reina del Pacífico es acusada de ser una de las principales operadoras de Ismael el Mayo Zambada, a cargo de internar a México la cocaína proveniente de Colombia. Alfredo Beltrán Leiva el Mochomo, en enero de 2008 el ejército detuvo a Alfredo Beltrán Leiva el Mochomo, operador del cártel de Sinaloa y brazo derecho de Joaquín el Chapo Guzmán, considerado uno de los líderes del grupo. Jaime González Durán el Homer, fue detenido en noviembre de 2008. Jaime González Durán fue uno de los fundadores del grupo criminal Los Zetas. Vicente Zambada Nieblas el Vicentillo, en marzo de 2009 fue detenido en una lujosa residencia de la capital mexicana el Vicentillo, hijo de Ismael Zambada García el Mayo Zambada, uno de los principales capos en la organización del cártel de Sinaloa. Vicente Carrillo Leiva, en abril de 2009 el hijo del famoso capo de la droga Armado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, quedó detenido en una zona exclusiva de la Ciudad de México. Arturo Beltrán Leiva, el Barbas o el Jefe de Jefes. En diciembre de 2009 el líder del grupo de los Beltrán Leiva murió durante un operativo que montó para su captura la Secretaría de Marina en una lujosa residencia de Cuernavaca en el estado de Morelos. Eduardo Teodoro García El Teo. En enero de 2010, después de cinco meses de inteligencia, uno de los delincuentes más buscados de México y Estados Unidos quedó detenido en Baja California Sur por la Policía Federal. Ignacio Nacho Coronel Villarreal. En julio de 2012, en una operativa en una zona exclusiva de Zapopan, Jalisco, fuerzas especiales del ejército mataron a Ignacio Coronel, una de las principales autoridades del cártel de Sinaloa. Edgar Valdés Villarreal La Barbie. En agosto de 2010 fue detenido Edgar Valdés Villarreal, operador de Arturo Bertrán Leiva, el capo que murió en diciembre de 2009. Arturo Ezequiel Carlinas Guillén, Tony Tormenta. Tony Tormenta era cabecilla del cártel del Golfo. El 5 de noviembre de 2010 murió en Matamoros, Tamaulipas, tras un enfrentamiento con marinos que duró más de seis horas. Heriberto Lascano Elasca. El 7 de octubre de 2012, infantes de Marina mataron a Heriberto Lascano Lascano, alias Elasca, fundador y máximo líder de Los Zetas. Su cadáver fue robado de una funeraria. Jorge Eduardo Costilla El Cos. El 12 de septiembre de 2012, infantes de la Marina capturaron al presunto líder máximo del cártel del Golfo, Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El Cos. Las autoridades estadounidenses habían ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por su arresto. Para el grupo Imagen Multimedia, Renato Gómez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.